I'm a kazi, ain't nobody ever gonna ever stop me, and I know that I could be a little cocky, that's the bad product of hard work, no it's not free Zhaong Sacred Se lleva la primera sangre, matando a D&M con ayuda del chala, y ya está llegando Darmago a la parte de abajo, vamos a ver por ahora, siguen avanzando los muchachos los que entran a D&M Tacting activado por parte del chalita, tienen Snowball, tiene Snowball, y se va a morir, torren utilizado, se muere entonces aquí D&M la próxima víctima puede ser aquí también este Clover, Clover se va a estar muriendo creo yo, adiós el Clover, dos bajos por parte de los chicos de Firefighter for Staff Scofield próximo En morir aquí Scofield Quería hacer la jugadita No le funciona Dos a tres el marcador Ball lining por parte de Red 2 Lo quieren matar a Sacred Darmago le hace la comida Sao Casas en Sao Si o no El torre también utilizado Blitzit se va a morir aquí Rápidamente también El Storm Spirit Sigue encontrado avanzando Los muchachos Y Mus se va a morir Oh no me mate pecoches Mus avanza Ahora lo matas o no Llega Sacred Mira da visión Y esto le va a costar caro A Darmago Se metió mucho pero Vamos a ver si es que sobrevive Yo lo dudo El torre utilizado Mus se va a morir A manos de Stinger Y ahora el arbolito Encerrado entre árboles La traición hermano La traición El Chala Temporalmente saludando a Stinger Muy buena El Kofila Vamos a ver por aquí Stinger Lo agarraron entonces A Stinger Neitus Graf utilizado Darmago llega Smart Spot Y en el Gossip El torre también Cuidado Venga pa'ca señor Y se va a estar muriendo Mus a manos De Stinger Stinger también muere A manos de Red 2 Después de estar muriendo aquí Red 2 Bloqueas el camino Uy Lo salvó el Haze Honestamente El Destroyer Spirit Lo salvó el Haze Se va a morir El Clover A manos de Sacred 4 a 8 El marcador amigos No perdona absolutamente nada La escuadra de las olas Por los Blade Mail La gente se sorprendió un poco En la parte de abajo Smart Spot Viene también el Gossip El Torre Y activó la Blade Mail Por ahora Darmago sigue avanzando Pero obligan A que este TIE Hunter Tiene Tiene que estar Utilizando este Ravage Para ver si se salga Por ahora Tiene que coordinar A quien matar Creo que Sacred Se puede estar muriendo Le dio un sorbo En la botella Creo yo Sacred se termina muriendo Parker se quiere encargar De Moose Moose muere La parte de abajo Y ahora Speed también Ah esto es bueno Para Parker Porque podría llevarse el kill Darmago activa La Blade Mail A ver Golpéame Golpéame Te regreso el daño Por ahora Parker Cambia un poco Agilidad El Hermoso De nuevo Triple kill Para Parker Muchas gracias Hermosos Triple kill Esto es muy bueno Para Parker Porque recordemos Que tuvo una Ya era con Parker Manta Falcon Blade Power 3 minutos 14 Con un Morphling Ni en Turbo Sacas eso 8.4k De valor neto Y ahora lo pueden estar Matando a este Clover hermoso Si Dominating Para Parker 8 a 3 el marcador Amigos Siguen avanzando Los chicos de Beast Coast Y por aquí Sacred Aprovechan Llevarse Estos campos De neutrales Aquí el Dark Troll Summoner Ya está Snowball Venga señora Ahí está Wild Roots Punch Schofield Creo que va a ser La víctima aquí D&M recibe El God Sheep Por parte del Kunka La única víctima De esta pequeña pelea Es Schofield Aquí Parker Enfocado Seguir farmeando Vamos vamos Dice el hermoso Lo que pasa Ok Y está trabajando El Skadi Vamos a ver gente Vamos a ver Que todo es posible Digamos que minuto 19 Hasta lo puede sacar El del hermoso No 20 20 Si es que saca Kill Listo Listo por ahora A favor de los chicos A favor de los chicos 9 a 18 El marcador Amigos 17 minutos de partida Y ya son 6 El hermoso Uy Hookshot Lo agarraste al Chala Cuidado con Chala Play No Ya le falta poco Para la daga Lo vas a estar matando Creo al Chalita Se muere Schofield A manos Entonces de DNM Y ahora Hacker Intenta escapar Creo que si se va Activa los drums Tiene BKB también Por ahora sigue avanzando Se retira Entonces el Bat Rider Al final Se llega a morir A manos de Red 2 Dos bajas Por parte de los chicos De Beast Coast La noche Uh 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 Speed Speed Cuidado con Speed Llega Schofield Puede incrementar El daño aquí Con este Tacting Y adiós Se muere entonces Speed A manos de Schofield 11 a 19 El marcador Amigos 7k De diferencia Valor Neto Y el Motti Gente Minuto 20 Creo A 21 Y así Pero está Y cuidado Que aquí Darmago En problemas Llega Schofield Te quiere ayudar Con el Snowball Mira Schofield Haciendo la pequeña Jueita Darmago Sobrevive Y si Darmago Sobrevive Ahora se va a estar Muriendo Albino Cebra Vamos a ver Si es que pueden Matar aquí A Uy El Storm Mira Flaming Lazo Sacre Termina llevándose El kill Dos bajas Por parte De las 5 ratitas Con Forstaff Y ahora Darmago Regresa a base Smart Spot Y le falta Mil de oro Hasta que Minuto 20 Con algo La saca Pero está Re contra Bien El farm Del Monty La partida Ha estado Tranquila Para el Morphling Minuto 20 Que tengamos El Morphling Se puede estar Muriendo Speed Ahora Siguen avanzando Los muchachos Walrus Punch Speed Snowball También por parte Del Chala Activa El Tactic No Todavía Ravash También utilizado Y un golpe De morir No Activa También lo que Viene a ser El Magi One Darmago Quiere golpear Pero Está encerrado Ahí está La Blame Mail También activada Por parte Darmago Tyebringer Para matar A este Tyehunter Golpecito Más Tiene de cortesía El Gobship De este Rubik Walrus Pond Del Chala Lo quiere matar A D2 Y D2 Se va a estar Muriendo A manos De Parker Godlike Para este Morphling 12 a 24 Marcador 20 minutos De partida Y ya son 10k De diferencia Valor neto Amigos Parker Ya terminó Minuto 20 Ya terminó Loco Skadi Oh El Motti Albino Zebra Termina entonces Llevándose el kill Sobre Darmago Mientras tanto Parker no perdona Y cobra venganza Matando También aquí Albino Zebra Avanza Parker Se va a llevar El kill sobre Speed Double kill Y Bichongos Light Para este Morphling 11-0-3 Otro kill más Ultra kill No me digas Ultra kill Ultra kill Ultra kill Papito Ultra kill Para Parker Quiere su rampa Está loco ese muchacho Oye Parker Está endemoniado Con este Morphling Y malcriadaso No perdonan Uy no Quiere su rampa Le vas a dar o no Parker Toma la forma De nuevo Avanzas Parker Sigue golpeando con todo El hermoso Se mete de cabeza Y no me digas Que se va a llevar Aquí No Paren a Parker Hermano Esto ya me duele Lo matas o no Albino Zebra Parker Blum Alguien pare al moti Alguien que lo pare No se Mano Mira este Morphling Minuto 22 Y puede sacar otro item Ahorita Es demasiado 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 Ok Barrel sponge Moose Se va a estar muriendo Speed Bye bye Speed se va a morir Creo yo Es que no puede hacer mucho Ahorita las cuadras Las ratitas Lo que me estoy dando cuenta Es que Objetivos Están llevando Kids hermano Quieren forzar el GG Pero Parker no va a morir Parker sigue peleando Darmago se termina llevando Un Double Kill 15 a 34 el marcador Y ahora Parker Uy me cancelas mi TP Dice el moti Cuidado con el moti Sigue cambiando atributos De nuevo Triple kill Para Darmago Quiere también su Ultra Kill Pero los objetivos Se olvidan de eso Se olvidan de eso Epale Ahora sí Se retiran con todo Parker no muerto Hasta ahorita Va a 17-06 Mano Está farmeando héroes El moti Uy Speed No Ahí están las butos Virgen que les dije Lo van a matar a Sakret Sakret se muere Mira que Overground Overground de 5 Pero quien lo ayuda Aquella falterita También una Gleimer Utilizada Venga aquí Frena a Stinger También a Schofield Lo quieres matar Albino Zebra Darmago dice Uy aquí matamos mano Y ahí está Schofield también Walrus Punch Y sí Van a matar al Dino Zebra Me gustó eso Overground de Stinger Pero faltó Que llegue el equipo Y mete el daño Y eso si lo vemos De dinerito Pues ayuda mucho Vamos a ver DNM Un par de golpes más Walrus Punch Y muerto DNM DNM es el carry Y por ahora Carry tiene Gleimer Midas Está trabajando en la BKB Y se le ha complicado mucho Pero sí ¿Cómo habrán quedado con el moti mano? El premio moti Le habrán dicho Oh BKB También aquí va Los butos Veering Fleming Lazo Y lo vas a querer matar Albino Zebra Toma tu golpecito hermano Albino Zebra se muere Y sí Y que Sacret Llega también a Schofield Lo quieren matar Entonces también a Red 2 Utiliza el electric vortex Venga para acá El Chala Rava está bien utilizado El Overground para frenar El Chala se puede salvar El Chala se puede salvar Snowball 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 del Chala Lo van a matar a Red 2 Vamos a ver si Red 2 se muere Y sí El Chala cobra venganza El Chala se termina llevando el kill Y Chala se muere A manos también de Speed No hay sed de Raxes Tendrían que ir por abajo Pero oh El Tide Hunter Oh están jugando con la comida Están jugando con el Tide Hunter No puede hacer nada más La escuadra de las 5 ratitas A la olla se fue ese Tide Si han jugado con la comida Y Parker se va a estar muriendo Creo yo Parker No No se muere al final Parker sigue aguantando Utiliza el Up The Strike Otro golpe más Moon también se puede estar muriendo Siguen avanzando con todo Y Parker hermano 19-08 Creo que Parker va a quedar 20-08 19-44 Marcador Los chicos de 5 ratitas Le metieron ahí su campeón Caen en esta primera partida Ante la escuadra de Biscos 19-24